Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mayrediz Moreno Botello y voy a hablar acerca de los reflejos del niño. Primero se encuentran los reflejos cutáneos. Primero se toma el bebé de la mandíbula, haciendo como una palomita entre estos dos dedos. Y con la otra mano, la piernita se hace una triple flexión y se voltea. De esta manera es más fácil tener al niño. También si queremos cambiarla de otro lugar, nada más basta con poner nuestra mano sobre su mandíbula y sacar la otra ligeramente. El reflejo de Gallant es el primer reflejo de los reflejos cutáneos. Para este vamos a hacer el movimiento pasado de tomar al bebé y darle la vuelta. Aquí lo que vamos a hacer es rozar la parte derecha o izquierda de la columna de nuestro bebé. Y este bebé va a ser el reflejo de levantar la cadera, ya sea derecha o izquierda, de donde nosotros lo estemos rozando. El siguiente reflejo cutáneo es el reflejo de presión plantar y presión palmar. Este consiste en presionar aproximadamente por dos segundos una mano del bebé, la otra. Y este lo que hará es empuñar las manos. Presión plantar también va a ser presionar dos segundos aproximadamente las plantas de los pies. Y el bebé con los ortejos los va a cerrar. Ahora siguen los reflejos orofaciales. El primero es el de búsqueda. Consiste en rozar a nuestro bebé de la parte de la boca hacia la oreja. Y el bebé lo que hará es buscar como comida. Cuando la mamá lo vaya a amamantar, hacer este reflejo de búsqueda. El siguiente reflejo es el de succión. Aquí vamos a valorar el movimiento al momento de que él está comiendo para ver si sí lo está haciendo correctamente. Consiste nada más en poner nuestro dedo obviamente muy limpio, de preferencia con guantes. O un chupón adentro de la boca para ver cuántas veces succiona y qué tan fuerte lo hace. El siguiente reflejo de los orofaciales es el de backing. Que consiste en presionar las palmas de las manos aproximadamente 5 segundos. Y el reflejo que el bebé hará será abrir la boca como en forma de O. El siguiente reflejo es el acústico facial. Que consiste en dar una palmada aproximadamente a una cuartilla de la oreja de nuestro bebé. Das la palmada y el bebé lo que va a hacer va a ser cerrar los ojos. El siguiente reflejo es el óptico facial. Que consiste en acercar algún objeto o puede ser incluso con nuestra mano bruscamente cerca de la cara de nuestro bebé sin llegar a golpearlo. El bebé lo que hará será cerrar los ojos. Ahora siguen los reflejos extensores. El primero es el de marcha automática. Consiste en tomar a nuestro bebé. Agarrando su brazo y su torso y tomarlo luego del otro lado. Nada más basta con que el bebé toque la superficie plana y él solito hará el movimiento como si caminara. El siguiente reflejo es el tónico asimétrico del cuello. Consiste en que el bebé girará su cabeza y ya estará al lado derecho o izquierdo. Y del lado que gira su cabeza va a girar también su manita y su piecito. El siguiente reflejo es el suprapúbico. Consiste en hacer una presión entre la pubis. Y el bebé lo que hará será extender su pie. Del lado que estemos presionando lo levantará y hará como una extensión, aducción o rotación. El siguiente reflejo es el cruzado. Consiste en que el bebé extiende su pierna. Cuando nosotros hacemos o percutimos su rodilla, él lo que va a hacer es extender la pierna. El siguiente reflejo es el talón palmar que consiste en percutir la mano. Y el bebé lo que hará va a ser extender todos sus deditos de la mano. El siguiente es el talón palmar que consiste en percutir también la plantita del pie. Y el bebé lo que hará va a ser extender todos sus ortejos. El siguiente reflejo es el de extensión primitiva. Consiste en tomar a nuestro bebé. Y consiste nada más en tocar la superficie plana. Y el bebé lo que hará será extender sus extremidades. El siguiente reflejo es el reflejo de moro. Consiste en tomar a nuestro bebé, ya sea aquí sentado. Y lo que vamos a hacer va a ser con estos dos deditos, tomar su cabeza y como que soltar su cabeza, soltar los dedos para que el bebé como que abra sus manitas. El siguiente reflejo es el reflejo abdominal que consiste en estimular alrededor de su ombligo, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo, hacer un pequeño roce con nuestras manos. Y el bebé lo que hará va a ser como que levantar su mano y su cadera, ya sea del lado derecho o izquierdo del lado que estemos estimulando. El siguiente reflejo es el reflejo de paracaídas. Consiste en tomar a nuestro bebé boca abajo y dejarlo caer un poco. Nos podemos ayudar de las rodillas, de las piernas. El bebé lo que hará va a ser extender sus manitas para no caerse. El siguiente reflejo es el landau, consiste en tomar a nuestro bebé boca abajo, pero ahora nos ayudaremos de la otra mano, tomándolo por el torso, de una mano así. Lo que hará el bebé será levantar su torso, elevar la cabeza y extender sus extremidades. El siguiente reflejo es el reflejo de extensión de los dedos, consiste en estimular la mano lateral de nuestro bebé del lado del meñique, hacer un pequeño roce. Y aquí lo que hará el bebé será estirar sus dedos desde el meñique hasta el pulgar. El siguiente es el reflejo de Babinski, consiste en estimular el pie desde la mitad del pie, hacer un pequeño roce. Y el bebé lo que hará será abrir sus ortejos en forma de abanico. Esto sería todo, muchas gracias.